Estoy buscando una ayuda porque el intendente de acá, el señor Carlos Flores, en realidad hemos comprado este lugar y ahora aparece, hace dos años que estamos acá, aparece él, no quiere sacar de este lugar, dice que nos salimos, quiere sacar las cosas en la calle, no quiere echar en otra casa y necesita una ayuda. Yo tengo dos chicos, tengo un nene escapacitado y él no quiere echar de este lugar y por eso le pido una ayuda para que a veces una autoridad a alguien nos pueda ayudar, si está viendo este programa, por favor que nos ayude, porque tengo dos chicos y él no quiere sacar a la calle, quiere tumbar la casa, quiere sacar otras cosas en la calle y no es justo que un intendente haga esto, él va a ayudar a la gente, él quiere quitar y le pido que nos ayude, por favor. Bueno, para clarificar la situación, ¿ustedes hace cuánto están viviendo aquí? Ya hace dos años que estamos acá. ¿Cómo lograron adquirir esta casa? Y nosotros llegamos a comprar por un señor que nos había vendido y además dice, esto no tiene título, nada, porque quedó fiscal prácticamente, abriguamos todo en tierra, en catastro y no tiene dueño y compramos. Y como ahí ahora aparece el intendente y dice que esto es de él, le pedimos un título, hago el sil tiene y él no trae y sigue molestando que nos quiere sacar de este lugar. ¿Quiere decir que ustedes se dirigieron a la dirección de catastro de la provincia? ¿Ustedes intentaron regularizar la situación del terreno? Sí, nosotros fuimos a preguntar todo y esto no tiene dueño, hace 120 años que no se pagó más, o sea quedó fiscal prácticamente y nosotros vamos a tratar de arreglar este lugar, pero pedimos por favor que nos ayude para que el intendente primero nos saque en la calle. ¿El intendente en persona se apersonó, vino hasta aquí a intentar desalojarla a ustedes? Sí, él vino entre cuatro, él y un tal que se llama Tata creo que, y lo otro no conozco, un tal Tato perdón, y lo otro no conozco, él mismo en persona vino acá a atropellar acá. ¿En cuántas oportunidades vino? Ya son dos ocasiones que vienen acá amenazadas. ¿Cuándo fue la primera vez que vino? ¿En qué oportunidades o en qué meses? Fue el mes pasado y ayer, cuándo vino a Joder. Si esto no tiene dueño, ¿él por qué afirma que es el propietario de este terreno? ¿Qué dice él? Y él dice supuestamente que esto es de él, que él tiene título, que queremos que salgamos, y le habíamos pedido el título y él no nos muestra, o sea nos muestra en un papel que es de él. Y le preguntamos, que nosotros ya fuimos a averiguar todo, y él dice que ya no está sentado todavía, pero que él tiene título y él no nos muestra el título. Bueno Andrea, a partir de esta situación, ¿cómo es el día a día de ustedes? Y realmente mi preocupación es porque no podemos salir tranquilos, ponerle doloroso salir un día y venir, está tus cosas en la calle, o tu casa tumbado. Es muy doloroso para mí, yo tengo dos chicos, realmente me duele porque no podemos ni salir tranquilos, ponerle que un día vamos y no está nada todo en la calle, otras cosas, y no tenemos donde vivir, es muy doloroso para mí. Y por eso pido por favor que alguien nos ayude, si están mirando, que nos ayude, necesito la ayuda de alguien, porque no podemos vivir todo el día con temor así, a temor así a él, necesito que nos ayude. ¿Usted o su pareja están con empleo? No, ninguno lo doy, no tenemos, no. A esto se suma que tiene dos chicos, uno de los cuales es discapacitado. Sí, tengo una nene, un varón, el mayorcito es capacitado, y sí, dos tengo. Andrea, ¿usted tiene familiares aquí? En el peor de los casos que usted sea desalojada, ¿tiene a dónde ir aquí? No, prácticamente no tengo a nadie, no tenemos ni pariente, nada, estamos solos, yo y mi esposo, no tenemos ningún pariente, y no conocemos a nadie tampoco. ¿De dónde vinieron ustedes hace dos años? De corriente, la parte corriente vivíamos, y nos cambiamos para acá por el tema de municipios capacitados, la parte corriente no había escuela especial, ni nada para él, y como acá encontramos la escuela especial, entonces por ese motivo no vinimos. Antes de recurrir a la prensa, ¿a qué otros lugares recurrió, además del catástrofe que usted mencionó? Y no, al otro lado nos fuimos, buscamos a usted en ahora, para que nos ayude, a ver, que esto se haga público, que nos ayude. Bueno, entonces, volvemos a reiterar su pedido. Sí, yo pido que nos ayude, para que, o sea, que el intendente no nos saque aquí, que nos deje en paz tranquilo, porque si él no tiene ningún título, nada, él no nos puede desalojar, ¿sí? Y que no sé, si él tiene al menos de hijos también, que él piense un poco con la cabeza, no con la ambición que él tiene, y va a ayudarnos, nos quiere sacar, y pido, por favor, que nos ayude a alguien que se está mirando, y que él nos deje en paz, que deje amenazar, que nos va a sacar, que va a sacar las cosas en la calle, que nos deje tranquilo, nosotros no le molestamos, no le pido ni un plato de comida para comer, tampoco no me voy a molestar allá, como él viene a molestar acá, y eso es mi pedido, por favor.